Tenemos aproximadamente 100.000 pesos, pero evidentemente con esa cantidad no vamos a poder llegar ni al 50% del carruaje, así que estamos pensando en otras actividades. Hay algunos colegios que están reclamando, ¿no? Por descuentos justamente que les realizan, por diferentes... Es usurario el monto que se nos pide. No está acorde a lo que establece la ley, así que vamos a pedir ayuda al Ministerio de Educación, porque esta es una actividad que está dentro del calendario de actividades en la fiesta nacional de los estudiantes, está reconocida por ley y no tiene el propósito de generar estos bailes, ningún tipo de ganancia que no sea volcado a los intereses escolares. Así que hemos intentado negociar con Sadaí y Adicapif, y por supuesto ellos ya tienen unos porcentajes, que no se compadecen con los porcentajes establecidos por ley. ¿Cuánto les pedían? Y mire, hemos entregado aproximadamente 10.000 pesos a Sadaí y 5.000 a Adicapif, y nos están pidiendo alrededor de 40.000, uno, y el otro 16.000 pesos respectivamente. Entonces, con estos dineros vamos a pagar alrededor de 50.000 pesos de un baile que nos salió, que ganamos poco más de 150.000, además de los otros gastos, solamente para destinar la parte del león al pago de estos impuestos. ¿Se calcula cuánto aproximadamente puede costar una carroza este año? Sí, nosotros construimos carruajes acá en el colegio, y tenemos un estimativo entre 200.000 y 250.000 pesos de gastos, utilizando materiales también reciclables, en su mayoría. Pero tenemos gastos de materiales de electrónica, todo lo que es cable, LED, que siempre hay que renovar todos los años. ¡Gracias!